No vas a creer esto, pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento, cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quien culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa que tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, haz a buscar lo que mereces. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Oye, los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres la mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. No olvides visitar a tu madre.